¿Sabías que el lobo de Firefox no es un zorro? Así es, el animal del lobo de Firefox es un panda rojo, un animal que vive en los Himalayas en el sudeste de China. Durante algún tiempo, mucha gente ha creído que el lobo de Firefox es un zorro con la cola en llamas que rodea el mundo. Pero no es así. Firefox significa también panda rojo en inglés, y quizá la confusión proviene de la palabra fox, zorro. Pero ahora que ya lo sabes, puedes contarle a tus conocidos este dato curioso. Seguro que sorprenderás a más de uno. ¡Gracias!